La importancia de que los niños, jóvenes, adolescentes y adultos sean parte de actividades culturales como obras de teatro o musicales benefician a aquellos que pasan tiempo de ocio en algunos lugares o grupos de personas sin sacar provecho de estas horas. Que Manuel Alcocera el Gulo lleva a un avance significativo del musical que pretende presentarlo antes de finalizar el año con grupos de actores de todas las edades que representarán una historia alusiva a los 500 años en la isla de Cozumel. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México, ya tengo mi poder, el certificado de derechos de autor de la obra ya prácticamente está totalmente registrada, a partir de entonces hemos iniciado, estamos empezando los ensayos de dicha obra ya tenemos el elenco completo, ya estamos empezando a montar las primeras escenas del primer acto en ensayos de canto, en ensayos de actuación, porque como bien sabes esta obra es un musical el título ya quedó definido, se llama Una isla para enamorarse, ya estamos también definiendo el logo que prácticamente estamos en un 95% también de avance con el logotipo que tiene que ser muy representativo, que nos tiene que dar mucha identidad a nosotros los cozumel años por supuesto y si tenemos ya planes muy concretos de presentarla en los últimos meses de este año. Eso es algo definitivamente atractivo y lo que hace falta en Cozumel también, tanto para turistas como para locales que casi no hay ese tipo de obras, de musicales. Bueno pues yo considero que sí, para el público local definitivamente sí ha sido muy atractivo el hecho de hacer musicales el hecho de presentar ese tipo de espectáculos, lo hemos hecho tanto con Cuentos en Escena a cargo de Víctor Cruz también lo hemos hecho con Mosca Morada, con Oscar Ibarra, con un servidor también en Producciones de la La Z con varios montajes que hemos llevado a cabo, pero ahorita esta pues es una obra inédita, es una obra dedicada y es un regalo que se le va a hacer a Cozumel definitivamente en el marco de la celebración de los 500 años del encuentro de los dos mundos, de esta manera queremos que este grupo de teatro que tenemos poder contribuir a dar una aportación más para esta celebración y bueno, seguimos todavía dentro de este marco para finales de este año. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.